Hola a todos, a todas. Me llamo Estela Esmaña. Escribo desde hace muchos años, desde que era pequeña. Me he dedicado a escribir novelas breves, tengo cuentos, algo de poesía, pero fundamentalmente me he dedicado a la llamada literatura de infarto juvenil. Lo hago a través de, hace muchos años lo hago a través de la editorial cordobesa, editorial comunicante. Es la editorial que en estos momentos me está acogiendo mis textos. Yo agradezco a la Agencia Córdoba Cultura por invitarme a participar de este proyecto, sin ninguna duda, muy auspicioso, sobre todo en los momentos que estamos transitando, momentos difíciles. Momentos difíciles e inesperados, puesto que en un primer momento quizás pensábamos que era una cuestión bastante menor, pero hoy sabemos que no, que no lo es, que de alguna manera esto va a determinar nuestras vidas para siempre. Se viven, muchos vivimos momentos de angustia, de depresión, de soledad, de miedo, pero sobre todo de incertidumbre. No sabemos cómo va a desarrollarse nuestra vida de aquí en adelante. Entonces, todos, en el afán de ayudar a los que están en esas condiciones y de ayudarnos a la vez, estamos haciendo esto de alguna manera, sugiriendo experiencias para que sobrellevemos mejor estos tiempos. Yo les he traído hoy dos acciones que considero fundamentales, la de leer y la de escribir. Yo nunca he creído en las personas que dicen, yo no leo porque no tengo tiempo. No, no, eso no existe. El libro es la magia más portátil que existe, decía Stephen King. La podemos llevar a todos lados. Cuando estamos esperando en un consultorio, cuando estamos esperando el ómnibus, en cualquier momento podemos abrir un libro, no hay justificativo para eso. Y en este sentido, leamos, leamos en estos tiempos de pandemia, leamos aquello fundamentalmente que nos guste. Leamos por el placer de leer. Yo soy de las que abro un libro y si a las diez páginas del libro no ha logrado atraparme, lo cierro sin ninguna pena. Y busco otro que realmente me interese, que sea afín a mis gustos. Y escribamos. Escribamos. No tenemos que ser escritores. O no sé bien lo que se llama ser escritores, quién nos da el título, no lo sé. Pero bueno, escribamos. Escribamos todo lo que sentimos. Escribamos, cuando se lo demos a los amigos, a los amigos en las redes, lo participemos, intercambiemos experiencias, intercambiemos penas, alegrías. Eso es lo que hace la escritura. Darnos esa especie de bienestar. El proceso de escritura, para mí, por lo menos, ha sido un proceso de bienestar. Yo los dejo con estas dos experiencias compartidas para ustedes, leer y escribir. Y les dejo un video de un texto mío, que se llama Telaraña, y que narra en forma magnífica Diana Tarnofsky, una narradora oral buenísima, buenísima, y ilustra, ilustra Romina Pernigote, lo anima Romina Pernigote a este video. Se los dejo. Ojalá lo disfruten. Es noche oscura, noche de luna negra, migre un joven huichí, no duerme. Está atento a los ruidos de la noche, ladridos, ranas, grillos, chicharras, ramas que crujen y caen. No duerme, a pesar del cansancio tirado en el suelo de ese paradero abandonado en medio de la llanura chaqueña. Pequeña no duerme, apestado de hormigas, de arañas, vinchucas, no duerme, migre, no les teme. Salvo a las arañas, que desde muy pequeño le producen un escalofrío en la espalda que lo sacude entero. Llegó al lugar por la tarde, desde Villarrío Bermejito, después de viajar escondido atrás de un camión que transportaba a forraje verde. El olor se le ha quedado prendido a las narices y la humedad a los huesos. Ha comido solo algunas semillas de zapallo tostadas que alcanzó a meter en una bolsa antes de huir. Tiembla, no sabe si tiembla de miedo, de asco o tiene fiebre. Tirado boca arriba, fijos los ojos en las ramas del techo, casi puede oír pasar las horas. Migre recuerda a sus padres presos por haber protestado contra el hambre. Que recuerda a la amenaza de que las autoridades también irían por él. Uno de sus amigos le aconsejó que se marchara lejos. Otro que al menos se escondiera por un tiempo. Y el más viejo de la comunidad le dijo que conoció un paradero abandonado en medio del bosque. Donde nadie lo encontraría. Y allí está Migre ahora en mitad de la noche, despierto, afidrado, solo. No duerme ni quiere dormir, porque no quiere ser atrapado durmiendo, ni quiere soñar. Es noche cerrada todavía cuando siente otros ruidos, distintos a los que ha estado escuchando hasta entonces. No son adridos, ni ranas, ni grillos, ni chicharras. Tal vez sí, ramas que se quiebran y pasos. Pasos de hombres que avanzan y se detienen y vuelven a avanzar. Algunas voces apagadas se oyen también. No han encontrado. Y vienen a detenerlo. Lo sabe. Las luces de las linternas se cruzan en el aire. Son seis. Seis siluetas, seis sombras y van armados. Alcanza a ponerse las alpargatas y huye hacia lo más cerrado del monte. Entre árboles y enredaderas que lo hacen caer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y corre, y corre, y corre. Cuando ya desfallece, encuentra una cueva donde apenas cabe su cuerpo. Un hoyo donde se esconde. Los que lo persiguen están muy cerca. Casi puede oír que jadean. Las órdenes dadas en alta voz son no dejar nada sin revisar. Cada mata, cada árbol, cada choza, cada cueva. Las órdenes se cumplen. Las linternas iluminan cada mata, cada árbol, cada choza, cada cueva. Un haz de luz lo encandila. Han llegado hasta donde se encuentra escondido. No se mueve. No respira. Ni llora sin ruido. ¡Acá! Acá, acá hay una cueva. No, hombre. Allí no puede ser. No, no, no. No puede estar ahí. ¿No ves? Mirá. ¿No ves la tela de araña intacta? Mientras la noche transcurría. Mientras él ha estado allí, una araña laboriosa ha tejido su tela en la boca de la cueva. Y allí luce como un encaje frágil. Intocada. 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 Más la vita. Té plo. Té plo. Té plo. Prítocada. Té plo. Gracias por ver el video.